...hoy 15 de febrero se celebra el Día Internacional del Niño con Cáncer... ...un problema que afecta cada vez más a la sociedad... ...para informarnos hemos hablado con Mario Dela de la Fuente... ...secretaria de la Junta Directiva de Pifa. La asociación lleva ya funcionando en Salamanca 15 años... ...y desde el primer momento nos pareció importante... ...hacer esta jornada más que nada de sensibilización... ...de lo que se trata es dar a conocer a la sociedad... ...de que por desgracia hay niños con cáncer... ...cada año hay nuevos diagnósticos... ...y lo que intentamos nosotros desde nuestra asociación... ...es dar a conocer la labor que durante ya estos 15 años... ...venimos haciendo para facilitar la vida... ...no sólo ya de los niños sino también de sus familias. Nosotros siempre decimos que ojalá Pifa no existiera... ...pero la realidad es que cada año hay nuevos diagnósticos... ...en el año 2016 31 casos son los que hemos atendido aquí en Salamanca... ...hay que tener en cuenta que el hospital, el clínico aquí en Salamanca... ...es centro de referencia regional... ...entonces no todos los niños son de Salamanca... ...nosotros atendemos de toda la región... ...incluso de Extremadura... ...y pues sí, todos los años... ...leucemia sobre todo pero también pues otros tipos de cáncer... ...y que afectan pues a los niños... ...que nosotros atendemos en este caso... ...pues desde que nacen hasta los 18 años... ...que es la franja que nosotros abarcamos. ¿Qué es lo más duro de que un niño tenga cáncer? ¿Explicárselo al propio niño o que la familia lo entienda... ...y no sufra mucho? Bueno pues en realidad es un poco un conjunto de todo... ...porque a veces cuando los niños son así pequeños... ...pues no lo llegan a entender... ...ellos ya ven el hospital como una segunda casa... ...gracias a los voluntarios de Epífano... ...pues cuando están en el hospital largas estancias... ...juegan con ellos... ...las enfermeras y los médicos pues tienen un trato diferente... ...a un adulto está claro... ...entonces ellos a veces lo ven con normalidad... ...yo he conocido casos de pequeñitos... ...que no se querían quitar la mascarilla... ...porque prácticamente han crecido con ella... ...en el tema de la familia pues... ...es difícil asumirlo... ...muchas veces decimos los padres cuando nos toca... ...y nos dan el diagnóstico... ...¿qué hemos hecho mal? ¿Por qué nos ha tocado a nosotros? Siempre pensamos que el cáncer existe... ...pero que afecta a otras personas... ...que a ti no te va a tocar... ...en la campaña de hoy... ...el lema es por unos cuidados paliativos de calidad... ...los cuidados paliativos que significan... ...pues en realidad al tratarse de pacientes que son pequeños... ...las largas estancias en el hospital... ...pueden llegar a ser pues demasiado agotadoras... ...y al final minan un poco también la psicología del pequeño... ...entonces los cuidados paliativos que nosotros pedimos... ...pues son integrales desde el principio del diagnóstico... ...para que si un niño se encuentra realmente mal... ...pueda estar en casa... ...con la atención en casa... ...que su mamá le pueda hacer la comida que a él le gusta... ...y no la comida que te dan a lo mejor en el hospital... ...que es buena pero que ya sabemos cómo son los niños... ...pues que a pesar de pues eso... ...de las molestias que ocasiona una enfermedad tan grave... ...como es el cáncer... ...pues que puedan tener la mayor calidad de vida... ...y no sólo al final de... ...digamos cuando ya la enfermedad es terminal... ...sino desde un primer momento... ...ese es el lema que hoy estamos pretendiendo concienciar... ...y luego como siempre todos los años... ...uno de los aspectos más importantes es el de la donación de médula... ...queremos hacer ver que es más fácil de lo que pensamos... ...que simplemente con registrarnos estamos en un banco de donantes... ...y que un día podemos gracias a simplemente una analítica... ...salvar la vida de una persona... ...eso nadie sabe la satisfacción que da... ...cuando puedes colaborar con eso... ...porque es que realmente es que estás dando... ...una vida simplemente por una analítica... ...entonces la donación de médula es uno de nuestros puntos... ...que queremos siempre incidir como muy importante. ¿Recibe Epífano el apoyo de la sociedad... ...de otras asociaciones, de las instituciones? Sí, la verdad es que yo siempre... ...y cualquier miembro de la Junta lo decimos... ...la sociedad salmantina es súper generosa... ...nosotros tenemos que hacer muchas actividades... ...porque a pesar de que contamos con ayudas... ...por supuesto como asociación sin ánimo de lucro que somos... ...pero bueno, todas las ayudas en este tipo de asociaciones son pocas... ...entonces nosotros pues hacemos numerosas actividades... ...durante todo el año... ...hay carreras a beneficio de Epífano... ...hay conciertos, hay bueno cantidad de cosas... ...y ahí siempre está la sociedad salmantina respondiendo... ...con su presencia y con su apoyo... ...tanto económicamente como con voluntariado... ...porque nosotros por ejemplo... ...uno de los puntos fuertes que tenemos... ...es que tenemos unos voluntarios excepcionales... ...que están ahí pues hoy por ejemplo... ...todas las mesas que estamos cubriendo son con voluntarios... ...los chicos que van para estar con las familias... ...que tengan un poquito de respiro... ...y no tengan que estar todo el día en el hospital... ...son voluntarios, los que juegan con los niños... ...los que les dan lo que decimos muchas veces... ...las clases de apoyo son voluntarios... ...entonces por supuesto, Epífano siempre desde el primer día... ...ha contado con el apoyo de los salmantinos... ...y esperamos que pueda seguir siendo así.